Colocar una nueva alfombra roja, pintar las bancas del jardín, instalar una tarima y las luces son parte de los preparativos que la nueva asamblea está realizando para recibir mañana por la noche al presidente Nayib Bukele, quien presentará su informe de rendición de cuentas de los dos años del gobierno. La preparación de este evento corre por cuenta de protocolo que históricamente siempre se ha manejado de esa forma. No tenemos nosotros como junta directiva que estar en los detalles del preparativo. Tengo entendido que siempre se ha invitado a lo que es el cuerpo diplomático del Salvador acreditado y también los tres poderes del Estado. Es un evento muy solemne. Después de que casi le cerraban las puertas al presidente, pues ahora viene con las puertas abiertas para que él venga a informarnos a todos y más que todo a todo el pueblo salvadoreño. El año pasado, por motivo de la pandemia, el presidente Nayib Bukele no llegó a la asamblea para presentar el informe de primer año, por lo que esta sería la primera vez que llega a rendir cuentas de su gestión. Algunos parlamentarios evaluaron el desempeño del Ejecutivo. Algunos resaltaron la buena labor que hicieron en el manejo de la pandemia. En cuanto a la deuda que tiene el país, yo creo que el país no debería de estar haciendo créditos, pero lo está haciendo ya que los gobiernos anteriores han dejado endeudado sumamente al país con grandes cantidades. Entonces no podemos decir que es deuda que está contrayendo el presidente ahorita porque se le antoja, sino que el país ha quedado endeudado por gobiernos. Otros diputados han señalado el tema del endeudamiento y lo que denominan como falta de transparencia en el uso de recursos. Cuestionamos la falta de transparencia y rendición de cuentas. Este gobierno no tiene la mínima vocación de rendir cuentas. Es más, está siendo fuertemente señalado por posibles casos de corrupción en el manejo de los fondos públicos. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién es el que realmente endeudó este país? ¿Quiénes son? Si este gobierno ha endeudado con 3 mil millones, pero generamos, heredamos 18 mil millones sin pandemia. Hay otros que también hicieron referencia a la relación que El Salvador ha tenido a nivel internacional en estos dos años. Estados Unidos es nuestro mejor aliado, el que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, el que alberga a más de 3 millones de nuestros compatriotas, el que les estamos pidiendo que le den un estatus a nuestros hermanos favorable. Es lamentable ver esa relación que hoy se está viendo estirada. Será mañana a las 8 de la noche la hora en la que la Asamblea Legislativa recibirá al mandatario para escuchar su informe. Los parlamentarios de la Junta Directiva manifestaron que se escogió esa hora para no afectar la agenda del presidente. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.